hola hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy es un videito de compras sí de compras ya saben que es un problema que yo tengo es una adicción que se me ha vuelto a estar haciendo compras así que el día de hoy vamos a estar haciendo un clip de lo que acabamos de adquirir recientemente de cositas que vamos a estar probando así que sin nada más que decir chicos comencemos a comenzar con estas compritas que estuve adquiriendo por segunda vez chicos estuve adquiriendo este productito de vita en una ocasión se los mostré y este productito chicos es un exfoliante es un peeling exfoliante y este chicos es con AHA y BHA es un exfoliante que lo que hace es ayudarte a retirar las células muertas cuando tú te lo aplicas sobre tu piel seca o semi húmeda lo que empieza es a salir como rollitos como cuando te aplicas una crema y un bloqueador solar que a la hora de aplicar te lo hacen rollitos porque no son compatibles más o menos así pero es de que te está retirando las células muertas no es un exfoliante granulado sino que es un exfoliante a base como de crema como de jaboncito y este me encanta utilizar lo mínimo una vez por semana para retirarme todas las impurezas muertas de la piel y la verdad he comprado otros productitos como uno que les acabo de mostrar hace poco que fue de la marca de body chop pero honestamente me gusta más que éste esta vez entré en la página online de ulta y me estuve adquiriendo esta paletita de art esta paletita de man manager manel no sé si se pronuncia pero estuvimos adquiriendo esta paletita yo fui a la tienda la vi me llamó mucho la atención y cuando entré en la página online y me fui a las ofertas porque honestamente me gusta irme a las ofertas y no pagar un precio excesivamente alto la verdad la vi y estaba en descuento me salió en 26 dólares me parece honestamente dije wow es una ganga porque en la tienda físicamente yo la vi como en 36 o algo así aproximadamente así que dije bueno si estaba en 10 dólares menos la adquirimos y también en la misma área de descuentos estaba esta de tu face y esta paletitos que es la maple la maple sacrum la maple esta que trae el pancake no puedo pronunciar la palabra que dice aquí chicos ustedes disculpen vi esta paletita también estaba también en descuento me salió como en 22 dólares wow me super llamaron la atención los colores de tu face la verdad me gustan mucho las paletitas de sombras y dije bueno está en descuento vamos a aprovechar y vamos a agarrarla y lo más padre esta ocasión chicos es que aparte de que me salieron económicas tenía yo un bono ahí tenía yo un cupón tenía yo un descuento extra de puntuaciones de compras que estado he estado realizando verdad en el año entonces dije bueno descuento más otro descuento extra prácticamente por estas dos paletitas y un producto que les voy a mostrar más pagué aproximadamente como 56 dólares así que siento que fue una ganga y aparte recibí regalitos también estuve adquiriendo este removedor de essence bifásico dicen que es muy bueno así que lo vamos a estar probando a mí me super mega encanta el de mary k pero vamos a estar probando este de essence también me estuve adquiriendo ese delineador en color blanco de la marca Venus lean liner ese es un blanco así que lo vamos a estar probando vamos a estar desprofeticando de este producto así que por todos estos productos pague como 56 dólares chicos así que siento que fue una ganga y este fue lo que recibí de regalo de la página online de ultra que fueron productos de nars una máscara de pestañas un laguna bronzer un blush y un labial así que siento que gane chicos me estuve adquiriendo nuevamente los lapicitos de nyx estos que son para hacerme el efecto pelo a pelo que la verdad me super mega encantan estuve adquiriendo dos tonalidades el hash brown y el caramel también me estuve adquiriendo este producto que es para las cejas es un multi péptidos que es para que te ayude a crecer las cejas y las pestañitas este chicos es la segunda vez que lo compro ya compré uno anterior ya me lo acabé y vuelvo lo volví a adquirir eso de barcos me estuve adquiriendo estos tres delineadores en lápiz y es el la tonalidad fai es strange y granú gran y tú dice no sé cómo se dice son tonalidades la gran notitud son esas tres tonalidades que estuve adquiriendo chicos vamos a estar los probando de eso eva me han gustado los productos que estado probando una paleta de sombras y una paleta de rostro que me ha estado súper encantando así que me animé a adquirir estos me adquirí también este corrector de la marca neutrogena y es una con péptidos y antioxidantes es el healthy vamos a estar probando a ver qué tal nos sale este corrector de neutrogena hay algunos productos que he probado y me han gustado y es una de las primeras marcas que empecé a utilizar cuando empezaba a maquillarme y honestamente desconocía yo todo lo que ahora conozco para poderme maquillar y que se vea muy bonito el maquillaje así que no le di los usos como debería de ser entonces no tenía yo como que muy buena experiencia pero dije voy a calarlos nuevamente pero pero ahora con lo que yo sé puedo sacarle más provecho así que vamos a ver qué tal nos funciona este de revlon me estuve adquiriendo este lip liquid lip lip tip y es de larga duración y es en la tonalidad 075 nude vamos a estar probando este labial vamos a ver qué tal nos funciona qué tal nos sale también me estuve adquiriendo este rubor de nyx y es el sweet chic en la tonalidad nude vamos a estar probando este plush vamos a hacerle un pequeño swatch al plush eso sería la tonalidad también me estuve adquiriendo este otro de revlon y es el mate y es el revlon ultra hd vamos a hacerle un pequeño swatch el tono es muy parecido como el del rubor esta es la tonalidad también me estuve adquiriendo de benefit este brown steel vamos a probar este productito de benefit creo que solamente tengo un lapicito y es un lápiz retrátil que tengo y quiero probar este producto vamos a ver qué tal nos funciona qué tan fácil es de utilizar también me estuve adquiriendo estas brochitas de japonés japonés así se llama creo que la marca y son tres brochitas dos de esta marca me gustan mucho lo que son los perfiladores porque tienen un excelente filo una excelente calidad entonces quise darme la oportunidad de probar las brochitas a ver qué tal salen también me estuve adquiriendo este lapicito de la marca w7 para las cejas y ese es en la tonalidad brunette y siento que la punta es muy muy finita vamos a ver qué tal se puede trabajar con ellas de este tipo de lápiz hay uno de maybelline que me super mega encanta porque no es tan caro y porque también la punta es bastante bastante finita me estuve adquiriendo también este otro blog de ruth de ruth la verdad tiene muy buenos productos la verdad me han súper encantado los productos de ellos y este es el blush el blush no plus cream blush plus cream blush y esta presentación es diferente a las anteriores que les he mostrado porque las anteriores que les he mostrado chicos la presentación es como en un tarri en un como si fuera blush como si fuera un labial y este viene en tarrito la tonalidad es muy parecida a la de nyx aquí haciéndoles el pequeño swatch este es el de ruth y el de acá arriba es el de nyx me estuve adquiriendo también unas toallitas desmaquillantes chicos de la marca n7 y es la radiante result y es la revitalizing clean wipe son estas toallitas desmaquillantes esperemos que no me irriten los ojos porque ya saben tengo la sensibilidad a máximo en amazon me estuve adquiriendo estas brochitas para las cejas para perfilar y espero que tengan excelente calidad así que ya las estaremos poniendo a prueba trae también un delineador también en amazon chicos me estuve adquiriendo este multi contour stick que de un lado es iluminador y de un lado es el contorno y es de la marca fb dos en uno chicos no quiero hacer los swatch porque quiero probarlos con ustedes y quiero mostrarles en cámara el uso pero estos son los stick otro que también estuve adquiriendo de la misma presentación es de esta marca que es el with me beauty make stick y es un highlighter contour blush stick este es con un blog pensé que lo había escogido con un contorno también pero no dice que es un blog me equivoqué también es así también en amazon me estuve adquiriendo este perfilador que es como una cajita es así donde tú posicionas el lápiz en esta parte de aquí donde tú posicionarías el lápiz aquí y le deslizas la navajita que trae para poder sacar la punta y ponerla más finita y esto es más bien para el lápiz de cejas cuando no son retráctiles si quieres una punta finita finita que no te deje el sacapuntas así que estuve adquiriendo este otro producto que me estuve adquiriendo fue este que es el si el silk therapy finish spray y es un es un spray para podernos fijar el cabello a la hora de que te haces el peinado esta marca me super mega encanta en especial el aceite porque tiene un aroma estupendo súper rico súper guau entonces adquirí este producto para el peinado vamos a ver si este producto no es de los que cuando te lo aplicas y después te agarras el cabello te deja como que esas cositas blancuzcas en el cabello que eso es lo que yo estoy buscando que no me quede así así que ya después les platicaré si es un producto que hace eso o no ya hasta aquí este clip de compras fueron bastantitas cosas y bueno chicos es hora de hacer otro clip para mostrarles las compras que estuvimos realizando y estuvimos recibiendo así que bueno chicos vamos a abrirlas y en un momentito se las muestro para evitar todo ese tipo de sonido que hacen las bolsas ya saben que amazon a veces compras algo y te los envían en tiempos diferidos y a veces son bolsas muy grandes o cajas muy grandes para productos muy pequeñitos así que bueno déjame destapo todo y regreso y bueno chicos ahora sí ya con todo esto abierto vamos a mostrarles las compras que estuvimos recibiendo estuvimos realizando quiero empezar por estas pestañitas que me estuve pidiendo en amazon esta línea esta marca en especial chicos que es la only old lashes la verdad me han súper mega encantado de hecho son las que traigo puestas ahorita se ven muy muy naturales cuando no traes un maquillaje muy cargado la verdad se pueden utilizar como de día y la verdad se ven muy muy bonitas me han encantado mucho entonces esta marca me súper mega encantó porque tienen esa textura es similar a una pestaña natural no se sienten plastificadas yo las he reutilizado muchísimo estas son las anteriores que yo me pedí chicos solamente utilizado tres pares pero déjenme decirles que yo he reutilizado muchísimo muchísimo estas pestañitas y por eso me animé a comprar estas nuevamente pero a diferencia de las primeras esta es un poquito más diferente porque la anterior que yo compré es la de 9 y esta dice que es de 13 que se supone que es muchísimo más cargada en la parte exterior de la pestaña como tipo foxy eyes la primera que yo me pedí y para no confundirlos también es con ese acabado como foxy eyes es más larguita en la parte de acá es las que traigo puestas como que le como les repito estas son las que traigo puestas y esas son las que acabo de pedir porque vienen un poquito más tupiditas más rellenitas y porque me encantó la marca así que chicos esta la estuve recomprando otro producto que estuve adquiriendo para las manos fue de lemon basil de foaming foaming hen es un jabón para las manos de la marca de living green esta marca me ha súper encantado en el jabón o sea en ese tipo de productos para usarlos en el jabón no se me hace un producto tan caro y la verdad tiene un aroma muy muy bonito que te deja en las manos después de haberlo utilizado así que me estuve adquiriendo en este aroma que es de limón y este tipo de productito cuando dice foaming pues no saca espuma no nos saca directamente el jabón este jaboncito la verdad se me hace muy muy rica se me hace muy muy rico el aroma huele a jabón como lo dice y la verdad te deja ese aroma muy rico en las manos y te las dejas suavecitas también estuve adquiriendo de la misma marca de living green este otro jaboncito y este si no es un foaming este es un jabón tradicional y este es el hand wash y también dice que es de limón tres tipos de limones vamos a destaparlo para olerlo la verdad huele muy rico siento que huele más rico que el primero así que este producto me ha súper me ha encantado para las manos no es no es la primera vez que lo estamos comprando ya es recompra porque anteriormente compré otro de deliver green que también creo que se los mostré en un vídeo de compras y esta vez adquirí dos de una vez porque se los beben en la casa se acaban bien rápidos y la verdad pues te lo recomiendo mucho porque la verdad si te deja un aroma muy muy rico en las manos y este este envase si es de cristal de cristal el anterior es de plástico pero este si es de cristal en un vídeo de productos terminados les mostré que me acabé un jabón que tenía ingredientes exfoliantes ok chicos honestamente yo les dije en ese vídeo que no me había gustado ese jabón porque para mi tipo de piel no es apto ya que yo no tengo la piel grasa la verdad siento que me reseque aún más la piel y en esta temporada de invierno en esta temporada de frío chicos mi piel la dañe la dañe porque honestamente esta parte de aquí de mi hombro y no me voy a destapar para mostrarles pero en esta parte de aquí y en lo que es las el brazo el antebrazo la verdad me deja mucha irritación en la piel me da una comezón horrible esta parte de acá tengo como parches de resequedad se me hicieron así como partes rojas me pica mucho la verdad me reseque demasiado la piel pero no todo el cuerpo solamente fueron como áreas así que andando ahorita en el en el supermercado me fui a adquirir este producto va a ser la primera vez que lo voy a estar utilizando no sé qué tanto me vaya a ayudar espero que sí mucho este producto que es un body wash con para problemas de piel con eczemas y voy a ver qué tal me funciona espero que me ayude a que mi piel se restablezca la barrera de mi piel de mi cuerpo no del rostro sino del cuerpo porque no es que tenga eczema exactamente pero pienso que este tipo de ingredientes pueda ayudarme a restablecer la barrera de la piel de mi cuerpo y pues bueno vamos a estarlo probando y si me funciona ya se los dejaré saber cuando me lo haya yo acabado y les platicaré qué tal me fue con este productito de tal manera me fui a adquirir una crema con ingredientes que me ayuden a restablecer verdad mi piel así que también también adquirí esta cremita para el cuerpo también para pieles con problemas de eczemas pues ustedes no saben qué es eczema es la la manera en cuando tu piel por áreas se daña es como como si no es no es como si te saliera un grano pero si es esa área como como reseca ay no no sé cómo explicarla bien en términos médicos porque no soy médico porque no soy doctor pero sé lo que es ese problema en el tipo de piel verdad así que para mejor información les voy a estar dejando una fotito insertada para que ustedes vean lo que es eczema y puedan asociarlo si es que ustedes alguna persona que esté viendo el vídeo no sabe que es eczema y reconozca si tiene ese problema en su piel así que chicos ya les platicaré después más adelante qué tal me fue con esta cremita si me ayudó a restablecerme el área que tengo dañada de mi piel por haber utilizado un jaboncito que no es apto para mi tipo de piel también adquirimos este otro producto que es dermar dermar es para psoriasis con salicílico con ácido salicílico del tres por ciento y ese es un champú con tratamiento médico este no es exactamente para mí eso lo estuvimos adquiriendo porque mi novio tiene problemas exactamente de psoriasis que es la parte más agresiva de lo que es tener eczemas a él su piel hay áreas de su piel donde su piel ok haga para no confundir los chicos y ya me estoy enredando mucho y tal vez lo vaya yo a enredar más este ok él tiene digamos digamos o pongámoslo que lo tiene aquí en la mano él tiene una área en su cuerpo donde su piel o nuestra piel toda la piel el cuerpo la cara el rostro todo las células se regeneran las células pues crecen se va mudando ciertas cosas verdad en nuestro cuerpo nuestra piel que nosotros a simple vista a veces no vemos así que bueno a él su piel digamos que hay partes donde no reconoce que su piel está sana entonces le salen ese tipo como de parchecito su piel se cae no que se le caiga un pedazo de piel sino que salen como costritas en la piel como cuando te raspas como cuando te cortas y la piel se regenera y te sale una costrita digamos que es así que a él se le cae esa costrita se la tiene que quitar y su piel sigue constantemente regenerándose y no para de hacer esa regeneración en esa área de su cuerpo entonces este lo adquirió porque hay una parte de su cuero cabelludo que tiene ese problema entonces vamos a estarlo probando vamos a ver si les funciona y ya se los dejaré saber ya se los comentaré si este jaboncito es apto y es bueno para ese tipo de problemas otro producto que estoy comprando que acabo de comprar fueron es fue esta máscara de pestañas de maybelline y es la false false slash leaf y la verdad chicos esta máscara de pestañas no es la primera vez que la voy a utilizar esta máscara de pestañas me super mega encanta yo la adquirí waterproof a prueba de transferencia no es la primera vez que yo la utilizo a mí esta máscara de pestañas yo ya la utilicé anteriormente antes de compartir vídeos con ustedes y la verdad es una máscara de pestañas que me super mega encanta porque me mantiene el rizo porque no se me corre porque no me deja manchada la parte de abajo de la ojera la verdad se me hace muy bonita esta máscara de pestañas y hoy la estuve adquiriendo también nos estuvimos adquiriendo estos chicos para los dientes y este es de esta marca esta marca es plaker creo así se llama hay una marca anterior que yo les mostré que compré que también me gustó pero hoy quise probar esta vamos a ver qué tal sale el productito si es firme si no es firme si lo que es la bandita no se rompe tan rápido ya se los platicaré más adelante así como les daré mis opiniones de los otros que ya también se nos acabaron chicos hoy es tiempo de hacer un clip de compras que estuve realizando yo sé que compro muchas cosas y que no les muestro cuando las estoy utilizando una disculpa sé que tengo muchos productos ahí por los que quiero estarles haciendo maquillaje y mostrarles qué tal me han funcionado pero bueno llegó el tiempo de hacer un videito de compras un videito un clip de las compras así que bueno vamos a empezar andamos con la andamos con la cara lavada porque estuve realizando unos maquillajes que les voy a estar compartiendo también así que espero tener el tiempo suficiente para poder compartir con ustedes vídeos no me he podido recuperar al 100% todavía seguimos enfermos pero bueno qué vamos a hacer con esta temporada así que empecemos con las compritas el producto que estuve recomprando chicos fue este setting spray de Revlon es un setting spray 24 horas lock y la verdad que este setting spray me ha súper mega encantado porque hace que mi maquillaje tenga una súper fijación una súper duración la verdad me sella muy muy bonito el maquillaje y no me deja la piel reseca ni nada en la verdad me super mega encanta y no se me hace tan caro este setting spray anda aproximadamente menos de 15 dólares así que la verdad esta fue recompra productito que recompra chicos es este este es una agua para hidratar el rostro a mí me encanta hacer mi doble limpieza y empezar de 0 a 100 para hacerme mi rutina yo me lavo el rostro y después me aplico ya sea una esencia ya sea un toner ya sea esta agüita que es una recompra me súper mega encanta porque mi piel empieza a hidratarse desde que salgo de la regadera desde que salgo de lavarme la cara honestamente es un producto que me súper mega encanta este vendría siendo como una agua que tiene me parece que no sé si creo que el arroz poché tiene una agua parecida así que esta me súper mega encanta para empezar a hidratar mi piel desde el paso número uno ya que es una agüita otro producto que es recompra chicos es este producto de jason y esta es un esta es una esencia esta es con ginger esta me ayuda con mis manchitas también como les repito me encanta empezar de cero mi rutina ya sea de skin care en la mañana o de skin care en la noche a mí me encanta empezar con aguas o con toner o con esencias producto que vamos a estar probando qué tal sale con el maquillaje va a ser este producto de piscines fórmula y este es el skin mis es un fijador de maquillaje es la primera vez que vamos a estar utilizando este productito no sé qué tal funcione así que estuvimos adquiriendo este productito pacífica chicos me han encantado algunos productos que he probado así que me animé a comprar esta vitamina c de pacífica vamos a estarla probando a ver qué tal le asienta a mi piel yo ya les he comentado cómo es que yo detecto si me funciona o no me funciona en mi piel yo tengo manchitas el día de hoy no traigo ya nada de base de maquillaje fui me laver la bueno traigo la piel ya limpia o sea me retiré todo el maquillaje de los tutoriales que estuve haciendo no me he hecho la doble limpieza porque todavía me voy a meter a bañar pero si se dan cuenta tengo manchitas entonces vamos a estar probando esta vitamina a ver qué tal nos funciona me estuve pidiendo también me estuve comprando también este productito de perricone de perricone la vez pasada les mostré un producto que me super mega mega encantó y es el bronzer ahora me animé a conseguir este este es el highlighter vamos a vamos a estarlo probando este tiene vitamina c dice que nos va a ayudar con las manchitas así que perricone tiene productos de skin care dentro de sus ingredientes así que vamos a estar probando este producto a ver qué tal nos funciona de la marca root me super mega encantan sus paletas hoy me estuve animando a comprar esta de la cual estuve realizando un tutorial o un maquillaje esta paleta me animé a conseguirla puesto que el nombre dice que es unite pinky nude son pigmentos prensados y esta está apta para ahorita que está la tendencia de coqueta makeup así que o maquillaje coqueto en las tonalidades rosadas así que estuve viendo esta y me animó así que la estuvimos adquiriendo de la marca cara beauty también me super mega encantan sus paletas estuvimos adquiriendo esta paletita que es la day dreamer trae unos tonos muy bonitos unos tonos pasteles la verdad me llamó mucho la atención así que yo sé que de cara beauty no me va a decepcionar la calidad porque la verdad todas las que he probado me han salido súper bien así que con los ojos cerrados me animé a conseguir esta vamos a estarla probando también me estuve animando a conseguir esta que es la de laura mercier de laura de laura mercier donde anda ando de laura guiller chicos esta paletita de laura guiller la verdad me llamó también la atención todos sus tonos y esta es la si son les estables esta es la fresh floral y son 14 sombras son tonalidades también tonalidades como frías me parece porque trae verde citos pero esos verde citos tienen como un subtono grisáceo de laura guiller chicos he probado algunos productos que también me han llamado la atención y me han gustado así que me animé a comprar esta paletita también de cara beauty me animé a comprarme esta paletita de puros glitter a mí me encantan y yo amo los glitter esta es una paletita con puros glitter nada más que glitter esta paletita si trae espejito y estos son los glitter que trae chicos déjenme le quito el papelito esta es la paletita así que espero estarla probando muy pronto quiero hacer un maquillaje full makeup con la marca de revlon de revlon hay muchos productos que me súper mega encantan pero no he hecho un full makeup así que estuve adquiriendo nuevamente este skin light pero esta es la tonalidad 201 ya tengo la 202 es un highlighter tiene muy buenos reviews ese highlighter honestamente el 02 no me gusta mucho pero vamos a ver este también estuve adquiriendo este rubor de revlon y este es en la tonalidad 003 me estuve adquiriendo una mini palet que es esta chicos la mini palet 517 vamos a estar la probando me adquirí también un delineador en una tonalidad burgonia y es este que es 24 horas col liner y este es el número 500 así que este es el pequeño clip de los productos que estuvimos comprando en este en estas semanas en estos días obviamente no todo lo compro en un solo día sino que cuando voy veo algo me llama la atención lo adquiero y bueno junto una cantidad más o menos para poder hacerle los clips los clips chicos hay ando fatal así que bueno chicos espero pronto estarles mostrando el uso de estos productitos y nos vemos en un siguiente videito chao chao besos abrazos y bendiciones bye bye y y y y ¡Gracias!